¿Nos vienen a investigar? ¿Nos digas? ¿Qué pasó acá? ¿Perdón? ¿Qué tal? Justamente, ¿acá hay sesiones informales? Sí. ¿Qué tal? Toma asiento. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, señorita. Un placer. ¿Va que se investiga? Hemos hecho un estudio de mercado, un estudio a nivel de marketing y de toda... Ahora aprovechando la política, que están haciendo muchas encuestas. Y decimos, es una encuesta a nivel internacional y hemos visto que hacía falta un poco de periodismo a fondo en este programa de investigación a fondo. La gente está pidiendo eso, pide denuncias, pide que le aclaremos las cosas. Sobre todo lo que es a nivel de delito. Ah, ¿y me puedo sentar? Sí, por supuesto. Gracias. Su nombre es... Maxi, soy yo, ¿no? ¡Ah, yo voy! No, 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 todavía. Maxi investiga. ¡Ah, perfecto! Bueno, pero para... Soy bueno, ¿eh? Se lo creyó que era otro. Pero no. Qué bien, qué bien, qué bien. Y qué bien que te queda, ¿no? En realidad soy inspector Garchet. ¿Eh? Mirá. Y francés, ¿no? Claro. Francés, pero bueno. Esa parte de investigación. Nosotros tenemos un... El formato es largo. Y toda la primera parte de la mañana, bueno, va por ese lado. Y acá tenemos una periodista también, digo. ¡Uy, lo rompí! Ah, no, se doblan solos. Ah. Los traje de Europa. Ah, de Francia. Inspector Maxi. Tan, 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 tan. Mirá, mirá qué cielo. ¡Para, para! ¡Qué maravilla! Inspector Maxi. Tan, 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 tan... Bueno, estuve investigando a fondo casos... Me interesa mucho. No diría corrupción directamente, pero que están bordeando los corrupcios. Hoy traje dos casos. ¿Dos casos? Traje dos casos y esto es denuncia... Pero usted tiene... Van a caer periodistas. Así lo digo, señores. No, no, no. No, no. No, no, no. Pero usted tiene pruebas de sustento. ¿Eh? Se va a caer el sistema. No, tampoco, no, yo soy privado y a mí no me paga nadie. La gente del canal, bueno, la gente del canal, carajo, todos me llamaron porque me pidieron que organizara un poco el tema. ¿Pero fue Federico Sierra y Gastón Soledad de Telemundo? Exactamente, estoy bajo el mando de los directivos de Telemundo con esta nueva renovación que estamos viviendo y estamos rompiéndole la pantalla a la gente porque estamos traspasando con la imagen de Tele12 que siempre a la guanguardia y el canal número uno de la familia y sobre todo a nivel imagen. Bien, para ustedes, trabajamos. Bueno, me mandan decir todo esto. Y tengo denuncias. Tengo dos casos en el día de hoy, tengo siete, pero creo que es mucho. Primer caso, esto es hurto, señores. Esto se llama hurto. Hurto y hurto. Te comés de dos a cinco años te vas a comer. Pará, pará. Pero vos estás diciendo que alguien, vamos a ver imágenes de alguien del canal que hurtó. Alguien del canal, hay imágenes, ahí tenemos, imágenes exclusivas del momento de que se está hurtando. Esto me llegó directamente de Interpol, de FBI y de la comisaría de Pilarajá. Ahí vemos. Esto está grabado. Cámara oculta, hablando productora con conductora de televisión. Periodista, en la cocina. Esto está grabado. Ahí estamos, el hurto, se está robando, se está comiendo. Eso no está autorizado. Está hablando, la distrae. ¿Para qué? Para afanar y comer. Vos en ningún momento podés comerte, chica, pobre, porque después no tiene tiempo. Hace todo. Ahí está. No me digas sí. Y come. No le gustó. Mentira que saca la heladera. No. Abre la heladera. La distrae. ¿Cómo voy a dar mi versión de lo que? ¿A mí fue la heladera? Y no está Cata. Ese día no estaba Cata. Mirá, metela. Mirá lo que saca. Mirá Cata. El tap. No. Está robando el tupper, señores. El tupper entero. Esto pasó en vivo. Menos mal que no tiene audio. Está grabado esto. No, no, no. No. Ahí vemos que abre el tap. Es ella, claramente es ella. No, no puede. No tiene escapatoria. Puede decir no era yo, no era yo. Mirá. Mirá cómo manotea el tupper. Robo a tupper. Tomá, tomá. 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 Mariana me dijo. No, yo voy a contar mi versión. No, no, no. Mariana me dijo. Mariana me dijo. No puedo creer la invasión ahí. No, no, no. Y dejó todo igual como para que no pareciese nada. Arrugó la pa... Arrugó la pa... Ustedes vieron cómo accionan los rapiñeros. El que van. Sí, sí. Es lo mismo. Fue lo mismo. Atacó la heladera y bueno. Y un porfistro de eso. Ahora, siempre la misma cómplice, ¿no? Muy bueno. Para todas las cosas. Siempre hay una misma cómplice por ahí. En realidad no. Mariana está trabajando con nosotros. Es una testigo encubierta. Ah. Es una espía. Ah, bueno. El que ve la película de fondo. Sí, pero la idea es esa. No se ve igual que el asesino. Muy buena idea, me imagino. Si llama la atención el pasar de la mano, que hay un momento que... No sé, no entendís qué era esto, ¿no? En el test vemos que... Como... Es tremendo, porque queda... No podemos contar. Eso es lo que se llama... Ese gesto se llama... Impunidad. Impunidad. Hago lo que quiero. No me van a bajar de donde estoy. Soy quien soy por esto. Hago lo que quiero. Van a caer de a uno. Mirá, mirá. A mí nadie me va a detener. ¿Sabes qué? Y si puedo me morpo. Ah, está bien. Esa parte no la había visto bien. Tendríamos que hacer una lectura de labios para ver bien... Ay, no, 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 no. ¿A qué se refería? Pobre luz. Muy buen informe, Maxi. Pobre luz. Ay, Dios. Muy buen informe, Maxi. Fuerte, ¿eh? No, yo les voy a decir que van a caer de a uno. Ah, bueno. Sí. Y a uno... El periodista investiga esa. Los bombones van a caer de a uno. Mirá, mirá, mirá. No, mirá. Mirá lo que hace Cata. Cata. Estamos poniendo... Cata, ¿sabés quién me dio permiso? Nadie. Ay, ay, ay. No, porque yo te he autorizado. No, no, no. Ahora nos mandamos los palos. No, no, no. Pará, pará, pará. ¿Querés? Pará, pará. Esto es policía. Acá hay un tema... Los papelitos quedaron. Los papelitos. No, pero a ver, todo bien para mí. Déjenme dar mi versión. Llévate a uno, llévate a uno. Claro. Pero pará, esperá, pero no te regalés así, pues. Si querés podés ser un tipo, una arrepentida. Y ahí... Se baja la condena, baja la condena. Se baja y caen todos los muñecos. No, no. De ninguna manera. A mí vino más temprano Frutti y me dijo, Che, Lu, cuando se ha el corte... ¿Quién está denunciando? ¡Cuál pregunta! Anotame, Nico. Anotame, Nico. Nico. Sentite libre. Frutti, ¿es verdad? Frutti, ¿es verdad? Ay, ay, ay. Mirálo. El negador. Cara a cara. Hay un carío acá, cara a cara, ahí. A ver, vamos. Face to face, vamos. Frutti dice que no. Él dice que no. Y ahí yo le creo porque él ya estuvo en casa. Si no, yo cómo voy a saber que hay bombones ahí. No hay forma. Yo no te doy ni idea que hay dentro de la heladera. Ahí está. Abriste cuatro veces la heladera, Lu. Cuatro veces abriste la heladera. ¿Cuál es la versión de Frutti? La tanteaste. Es tremendo. La distraía. La distraía esa compañera. Ayer no me distraía, sacá más, sacá más, sacá más. Los que me conocen saben que jamás autorizaría una cosa así. ¡No! Vuelve a mi casa. Ay, ay, ay. Es bastante botón. Manda, por eso. La dejás sola, qué maldad. Ella te dijo, ¿qué hicieron ayer? Sobraron bombones, sobraron bombones. Ella pensó que... Creo que no hablé con Lucía en todo el día allá. ¡Uh! Max investiga. Sí, Ruti, además de que... Traemos la verdad. Perdón, perdón, pero antes, antes. Hay otra ficha, hay otra ficha que yo no sé si usted lo tiene. Lo que viene a juzgando en los últimos días. Por ahí un tal Gonzalo, que ayer yo lo vi, que mostraba a un recipiente y decía, ¿quieren? Como que estaba incitando. Ahí lo tenemos en pantalla. Solo convidé y después me fui. Él convid... Ahí está. Convidé uno y me fui. Vieron que estaba ahí y se aprovecharon de la situación. Están todos contratados. Está, pero mostraste la carnada, ¿entendés? Exacto. Ya hay que no iba a tocar nada. ¿Qué fue? Es lamentable esto, señora. Yo quería compartirlo con mis compañeros, como ven, le di todo a Mariano. ¡Mentirosa! Bueno. Esto es lamentable. La verdad es lamentable. Bueno, en otro caso... Esto lo dejamos atrás. Esto es fácil. Dos... Dos años. Dos a cinco años te comés tranquilamente. Con un buen abogado podés zafar. Pero... Nada. Pero podés también... Vos no te metas, basta. Podés hacerlo en prisión domiciliaria también, si querés. ¿Ah, sí? Ok, con los dos pibes. Con los dos pibes. Tu marido prefirió ir en cana. Sí, sí. Y la otra... Bueno, esto otro... Esto otro... Si esto fue grave y lo que usted vio, señora, niños, les llama la atención, porque dice, ¿cómo una figura internacional como Lucía Brocal, actriz, cantante, bailarina y periodista, roba comida? No, no es robar. Para que usted vea que... Usted, María, se roba una naranja y dice, ay, ay, ella está trabajando acá. Así está el país. ¿Lo que vamos a ver ahora? Esto... Ya que eran los chicos, pongo unas placas abajo, que menores de 12 años no miren esto, porque es fuerte. Van a ver algo fuerte. Sí. Es fuerte a nivel... A nivel emocional, visual, auditivo. Es fuerte para todos. Por favor, imágenes de otro... Un hecho aberrante. Por favor, adelante. Imágenes. Esto fue grabado en el corte. La 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 la... No, no. No, no. La otra. ¿Qué le manda? ¿Qué le manda? ¿Qué le manda? Venta, el limón, alguna de esas, así del año del copo. ¿El año del copo? Nos besamos. Sigue, sigue. No queda ahí. Sigue. Sigue. Insiste, insiste en, digamos, cae de vuelta en el... En el delito, digamos, ¿no? En el delito, digamos, enseguida que las amas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es tu hija que pasó! ¡Ay, no me parece! Y salimos una vez y salimos a buscadas, madrugadas. De hecho está contenta, además. Es lindo, ¿no? ¡Vamos, amiguitos! ¡Cuánta verdad! Sé para hacer a nuestras piezas de palabras. ¡La, la! Y al cabo de un tiempo de carajo, nos cantamos de mañana. ¡Ahora, mira! ¡Ahora, mira! ¡Sáquen a los chicos! ¡Sáquen a los chicos! ¡Sáquen a los chicos! ¡Ay, Dios mío! Bueno, acá ya hay un tema, hay gente que se asucidó, es como una bomba, ¿no? Y la radiación fue agarrando todo y, bueno, Martín estuvo internado dos, tres días, y aparte es cómplice porque acompañó también. ¿Vos te comes trabajo comunitario? A mí me obligaron, a mí me obligaron, ¿viste que vinieron hasta acá? No, pero aunque te obligues vos no podés hacer eso, vos tenés que ser una buena persona. Claro, bueno, uno no es de fierro. Uno no es de fierro. Vos te la comés también, vos te la vas a comer también. Y aparte vas a ir preso. Yo le iría a decir algo. Bueno, así está quedando la gente, así queda la gente en el piso. Es tan malo, Edu. Y sí, pobre muchacho, no puede ni ver ni oír. ¿Viste cuando vos te pensás de cantar re bien y tal, bueno? El tema es así. ¿No? Si lo anterior fue impunidad, esto ya es, esto es, es... ¿Terminó? La falta de respeto, una tropeña razón. Empezó primero, aparte empezó primero, tararían. La, 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 la canción. I will survive, se llama. Ni dos frases sobrevivir. Se bajan del escenario a patada. Ay, no, no. Y agitaba, aparte. Canela y carbón, ¿qué? Canela y carbón. Canela y carbón, sí. No sé qué será. Ay, ¿qué me decís? Vamos. Y limón ahora le puso. ¿Qué? ¿Quién estaba haciendo salada? Mira, mira Francis, mira. Mira, Francis. Te amo. Ay, gracias Francis. Te amo, porque en la vida todo es actitud, la música también. Bien. Bien, Francis, te amo. Bueno, esto, esto, ya no habla bien tampoco. Es nuestra abogada, es nuestra abogada. Pero bueno, está bien, vos podés tener tu abogada, pero acá tenés, acá tenés fiscales que están levantando la mano. Hay gente muerta, ¿no? Como dijiste, ¿no? No, hay gente que, no, en serio, hay gente que salió corriendo. ¡No! Y lo agarró un bonde acá en la piel ¡Ay, no! Y sí, porque sale desorbitada a la gente ¡No! ¡Arapa! Y eso está todo en tu... En un expediente Así que bueno, nada, no quiero Cuídense Porque... Hay que entrar a ver la lucecita Vamos a ir a fondo Yo creo que igual, aprovechen bien porque dos, tres programas más y ya voy a tener mi programa especial Los miércoles de noche ¿Pero lo va a hacer solamente con este programa? No, no Está investigando a nivel general A nivel general de todo e internacionalmente También vamos a traer todo el tiempo informes Así de este tipo Para compartir el delito, digamos Lo bueno que tiene este espacio para usted cuando quiera Venga y lo denuncie acá y lo... Gracias, agradezco Bueno, nada, era eso, la gente que podemos estar reponiendo Bueno, ya llamaron Mensajes chicos que ya no quieren ir a la escuela ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quería estudiar canto Y bueno, y hay gente que... Pero bueno Así es la canción que cantaba ¡Ay! ¡Ay! Es parecida Esto lo vamos a presentar también Por el rock en Arbaja Por favor, gracias a ustedes por este momento Por la denuncia Ahora me voy a retirar Y después vengo porque a Francis también me gustaría Inventar de alguien que canta Se va con una música particular, con algo Se va con... Misteriosa Me voy con una música... Con la que se me cante... Inspector Maxi Ahora vuelvo, eh En cambio y vuelvo En cambio y vuelvo Inspector Maxi El titular me muere Bueno, atención, atención porque llega la...